¿Cuáles son los principales retos en materia de derechos humanos que tiene nuestro país? Uno de los principales retos en materia de derechos humanos que tiene nuestro país es asegurar la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo, en especial los niños y jóvenes que provienen de familias en situación de pobreza. De ahí la importancia de que el Estado suministre becas y la importancia de la acción de FONAVE. Precisamente el año pasado la Defensoría de los Habitantes hizo un llamado para que se agilizaran los mecanismos de asignación de becas y se agilizaran también los trámites. De ahí que este año el FONAVE anunciara que se iban a renovar de manera automática muchas de las becas de quienes ya gozan con ellas. Y esto está muy bien. Pero también hemos recibido quejas sobre la tardanza y el rezago en la asignación de citas para nuevas becas, es decir, para los niños y jóvenes y niñas que solicitan una beca por primera vez. Es importantísimo que FONAVE acelere estos procesos de asignación de nuevas becas para asegurarnos que más niños y más jóvenes permanecen en el sistema educativo. ¡Gracias! ¡Gracias! FONAVE